En Castilla-La Mancha es un día triste en particular porque hoy entran en vigor los presupuestos que se aprobaron la semana pasada con el voto del Partido Popular y en contra del Grupo Parlamentario Socialista presupuestos que son injustos y equivocados porque cargan contra los más débiles y contra los más desprotegidos de Castilla-La Mancha y además son unos presupuestos inútiles porque son unos presupuestos tramposos y mentirosos. La señora Cospedal dijo cuando estaba en la oposición y ya cuando estaban los primeros meses de gobierno donde decía que el Partido Popular es el partido que mejor defiende los derechos de los trabajadores. Es una frase que hoy con lo que va a ocurrir, con lo que está ocurriendo en España, viene al pelo. Y yo le preguntaría a la señora Cospedal si es el Partido Popular que mejor defiende a los trabajadores en este momento cuando el señor Rajoy acaba de anunciar medidas que van contra los que trabajan, como decía anteriormente, y contra los parados y se olvidan de los que defraudan y de los que más tienen en Castilla-La Mancha. Si quien alienta a que los ciudadanos salgan a la calle es este gobierno, el gobierno de la mentira y de la soberbia. Son los ciudadanos en general. Los ciudadanos están hartos de lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha. Están hartos de ver cómo la presidenta, la que hoy es presidenta de Castilla-La Mancha, hace un poco más de un año decía lo contrario, que iba a ser lo contrario.